Ho, 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 Boots Game Tumalé mambo pa' que mi gata aprenda los motores Tumalé mambo pa' que mi gata aprenda los motores Que se preparen que lo que viene va a querer es Turo, mamita yo se que tú no te me vas a quitar Turo, lo que me gusta es que tú te dejan llevar Turo, todos los miquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina